Hola amigos de La Postadero TV, hoy estoy en compañía de mi amigo y socio Carlos Guastelli y tengo el grato honor de que nos acompaña la licenciada González Ceballo, jefa de área del Museo de Armas de la Nación, Teniente General Pablo Riccheri. Es grato informarles que dicha institución nos apoya y nos va a acompañar participando y exponiendo sus piezas en la cuarta edición de la Expo Cuchillería y Militaria a llevarse a cabo los días 12, 13 y 14 de mayo en el Club Español de la Ciudad de Buenos Aires. Y con la entrada al evento tendrá derecho a una visita gratis al Museo de Armas de la Nación de lunes a viernes de 13 a 19 horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerden, los esperamos en la Expo Cuchillería y Militaria en su cuarta edición en el Club Español de Buenos Aires. Muchas gracias.